En Panorama conozca la nueva estrategia de la fórmula presidencial oficialista integrada por José Domingo Arias y Marta de Martínelli. La nueva estrategia fue puesta en práctica esta semana y tiene la finalidad de tratar de evitar las críticas sobre la posible elección encubierta. Además, en Panorama se informa sobre las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad civil organizada ante las denuncias presentadas por el juez cuarto Alexis Ballesteros. Ballesteros presentó una denuncia ante la Asamblea Nacional contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado, los magistrados suplentes Secundino, Mendieta y Wilfredo Sáenz por presiones para que abandonara su cargo. El mundo enterece que un estudiante universitario murió este sábado en la ciudad de Maracaibo, capital del estado de Suria, Venezuela. Con esta muerte se elevó a 38 el número de fallecidos en las protestas que se desarrollan desde el 12 de febrero en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. En deporte se reporta que el español Rafael Nadal cree que el Sergio Novak Djokovic, es el peor rival posible para tratar de conquistar este domingo por primera vez el esquivo títulos del torneo de tenis máster de Miami. El mosaico dominical se resalta la importancia del Camino de Cruces, una de las primeras rutas establecidas en América por los conquistadores españoles en 1530. El progreso y su concreto han suprimido casi todos los vestigios del Camino de Cruces en la ciudad capital y de borrar los vastos tramos dentro de la selva del Parque Nacional, Camino de Cruces y el de soberanía.